La Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024 tendrá un total de 64 diputados prácticamente nuevos y 20 que fueron reelectos en las pasadas elecciones del 28 de febrero. Esto significa una renovación de más del 76% del órgano legislativo. La legislatura que asumirá mañana 1 de mayo en promedio es 11 años menor a la saliente. Gran parte de los diputados de Nuevas Ideas son jóvenes profesionales, con carreras en Relaciones Internacionales, Ciencias Jurídicas, Mercadeo o Comunicaciones. Además, algunos de ellos han ocupado cargos en el Ejecutivo. La mayoría inició su carrera en Administración Pública durante el gobierno del presidente Nayib Bukele. Los diputados que dejan sus curules promedian el 51.2 años, mientras quienes los sustituyen en Asamblea tienen un promedio de 39.8. La juventud de la bancada de Nuevas Ideas, que no solo tendrá mayoría absoluta en este órgano del Estado con 56 diputados, sino que tiene a 30 parlamentarios que no son mayores de 35 años. 28 legisladores incluso están por debajo de esa edad. De los 17 diputados que resultaron ganadores por el Departamento de San Salvador, solo cuatro están arriba de los 40 años, mientras que siete aún no cumplen la tercera década de nacidos. Rubén Flores, Francisco Amaya y Dania González, respectivamente, tienen 25 años y serán los de menor edad en la nueva legislatura. Los 56 diputados electos por Nuevas Ideas en conjunto tienen un promedio de 36 años, pero sufren alteraciones cuando se suman los legisladores representantes de partidos como Arena, Gana, FMLN, PCN, PDC, Vamos y Nuestro Tiempo. En el caso del partido Arena, que representa la segunda fuerza política a partir del 1 de mayo, con un total de 14 diputados electos, entre ellos 13 han sido reelegidos. La mayoría de estos legisladores tienen más de 50 años. Su promedio individual de edad es arriba de los 48. Los cinco diputados que representarán oficialmente a Gana también tienen más de 50 años, mientras que el FMLN consiguió reducir su promedio de edad, pero se debe a que solo tendrán una representación de cuatro diputados. Muy diferente a los 23 que tenían en la legislatura saliente. Los 84 diputados tomarán protesta este sábado 1 de mayo, lo cual significa que se comprometen a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República ante cualquier ley, reglamento u orden que pueda contrariarla. Para ITV Noticias, Alex y Juárez.